¿Alguna vez te ha pasado esto? Pues esto se llama mioquimia palpebral. Son contracciones espontáneas de la musculatura palpebral. Se produce de manera involuntaria y normalmente dura segundos. Es más frecuente en el párpado inferior y de manera unilateral. ¿A qué se debe? Está relacionado con el estrés, la fatiga, ansiedad, el consumo excesivo de cafeína, sequedad ocular, etc. Como había dicho que estos espasmos duran normalmente segundos, no hay de qué preocuparse. Pero ojo, si estos espasmos duran más de un día y las contracciones son constantes. Te recomiendo que visites al oftalmólogo o al neurólogo. Para que ellos puedan descartar cualquier otra patología. Como ser la esclerosis múltiple y la distonía facial. Y más aún si estas contracciones aparecen con otros síntomas. Como el adormecimiento de la cara. Debes visitar con mayor razón al oftalmólogo o al neurólogo. Si te gustó este dato no olvides seguirme en mi Instagram y en mi canal de YouTube para más videos.